Por cierto, antes he comentado que las notas más destacadas del encuentro ayer fueron Lunin y Rodrigo. Bueno, pues hubo una tercera, que sin embargo no se refiere a un jugador, sino a la capacidad de tirón que tiene el Real Madrid en las plataformas sociales y concretamente en este caso en YouTube, donde se retransmitió también el partido. Bueno, pues el encuentro fue visto en su pico de oro por más de 127.000 personas en la conocida plataforma, en YouTube, es decir, donde estamos prácticamente todos. De hecho, hubo varios datos de audiencia y por ejemplo la media, si bien el pico de oro fue de 127.000, la media fue de 78.000, llegando a pelear perfectamente y de tú a tú con grandes rivales como Ibai Llanos y Auronplay, que están más o menos en los 80.000. Estuvieron los 80.000, 70.000 porque también estuvieron pues dando en directo el partido y lógicamente mucha gente se unió con ellos a verlo. Bueno, pues aún así la retransmisión del propio partido superó en determinados momentos a estos dos gigantes de YouTube. Así que lógicamente creo que no es ninguna sorpresa para los madridistas que el Real Madrid, lógicamente, sobre todo de la mano de Frontino en la Superliga, quieran tirar o explotar mucho más ese mundo todavía, en mi opinión, inexplorado en las redes sociales. Y por supuesto, si hubiera Superliga, yo os digo personalmente que las plataformas sociales pasarían completamente a las televisiones tradicionales. O sea, no tengo ninguna duda en ese sentido. Y por supuesto, dentro de los equipos que más tirón tienen en plataformas sociales, el Real Madrid sería uno de ellos. Y por supuesto, esto sería una auténtica maravilla para varios, es decir, no solo para fans, sino también pues para los youtubers que comentamos y nos dedicamos a comentar todas las noticias del Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver en el futuro qué ocurre, pero yo creo que desde luego las redes sociales son a día de hoy la mejor manera de ver el fútbol y en mi opinión la más cercana a la gente. Así que bueno, pues poco a poco veremos a ver qué ocurre. Si el Real Madrid explota definitivamente en la plataforma de YouTube, pero desde luego en el partido frente al Rangers ayer lo hizo.